El ser humano siempre ha tenido la pregunta sobre el fin del mundo, ¿qué pasará? ¿qué sucederá? Y vienen muchos profetas de desventuras diciendo es que ya va a suceder, es que está a punto de venir. Jesús nos dice hoy que quien quiera salvar su vida la perderá y quien la pierda la conservará. Fíjense qué curioso, estos profetas dicen enciérrate en tu casa, haz un búnker, compra un cierto tipo de galletas que no se echan a perder, compra ciertas velas y quédense encerrados. Y Jesús nos dice quien quiera salvar su vida la perderá, quien la pierda la ganará. La clave para estar preparados sea cuando sea el fin del mundo, que nadie sabe el día ni la hora, nadie, solo el Padre dice Jesús, la clave para estar preparados y no tener miedo, y no tener terror y no estar angustiados, la clave es perder la vida. ¿Y cómo se pierde la vida? Nos lo dice San Juan en esa segunda carta, consiste en vivir de acuerdo con el amor. Quieres vivir en paz siempre, quieres vivir con tranquilidad, quieres vivir feliz siempre, vive de acuerdo al amor, quien quiera ganar su vida la perderá y quien la pierda la ganará. En el amor uno se entrega, en el amor uno se siembra y esa semilla se echa a perder, aparentemente, pero en verdad es el paso para que dé más fruto. No vivamos a base de miedo, vivamos a base de amor. Y entonces, suceda lo que suceda, pase lo que pase, siempre tendremos la paz que solo Dios nos puede regalar. No pienses en el amor en general, piensa en el amor hoy. ¿A quién tienes que amar hoy? ¿A quién le tienes que marcar? ¿A quién tienes que perdonar? ¿A quién le tienes que dar una limosna? ¿A quién tienes que pagarle una deuda? ¿A quién tienes que prestarle dinero? Piensa en el amor hoy y dedícate a amar ya, porque todos los días tenemos unas grandes oportunidades para amar. Así sea.